Y entonces, sin más señores, si me quieren conocer, se llama este tema. Ellos se preguntan todo el tiempo, con quien salgo, con quien duermo. Si me quieres, ¿dónde vas? En la eternidad. Fascinación. Del que no he encontrado nunca, ocupación. No dejó, que el chisme me involucre. Pero no me preocupe, busco la felicidad. ¿En qué prefiero hablar, si me quieres conocer? No dejó, que el chisme me involucre. Hay de debo, y tanta. ¡Suscríbete al canal! todo el tiempo, con quien salgo con quien cuerpo, si tu vienes tu te vas. Eres de mi fascinación, el que me ha encontrado con la ocupación. No dejo del chisme me involucré, que lo malo me preocupe, toco la felicidad. Es que prefiero volar, que si me quieres conocer, ay te dejo mi cantar de mi piel. Soy Mario, soy la vecina, soy el hombre, soy la tempestad. Es que dice mi coro, soy de aquí, soy bailar, que en mi frente llevo mi virgo. Soy el hombre, soy la vecina, soy el hombre, soy la tempestad. Es que dice mi coro, soy de aquí, soy de allá, que en la frente llevo mi virgo. No dejo del chisme me involucré, que lo malo me preocupe, toco la felicidad. Es que prefiero volar, que me quieres conocer, ay te dejo mi cantar. Es que prefiero volar, si me quieres conocer, ay te dejo mi cantar. Yo soy de aquí, como tú, yo soy de allá, yo soy el hombre, que en la frente llevo mi virgo. Oye, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de donde tú quieras, no hay más ganas. Dice, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de donde tú quieras, no hay más ganas. Yo soy de aquí, como tú, yo soy el hombre, que en la frente llevo mi virgo. Y yo soy de donde tú quieras, no hay más ganas. Que me fui rubando, soy loco y llenara Así que entre vos, pues, que ya no tiene libertad Soy de aquí, de fiesta, yo soy de allá Yo soy de donde, porque era la misma tabla Pero no me quema duda, que en lo que te ha hecho en verdad Yo soy un pedero de duda, que te espero en lo que amaré Yo soy de donde, porque era la misma tabla Con decencia de rumenos Paso a pasito, paso a pasito Y los negros, los negros, los negros, los negros Y los negros, los rumenos Paso a pasito, paso a paso, llevo Me da la zona bonita, no me está en la noche Paso a pasito, paso a paso, llevo Con decencia de rumenos Se que era la misma tabla Y los negros, los negros, los negros, los negros Paso a pasito, paso a paso, llevo Y los negros, los negros y los negros y uno, y dos, y seis, con mano más allá, a dos, a dos. ¡Venga! Pas a pasito, pas a paso, lejos, lejos, a dos. Pas a pasito, pas a paso, lejos, a dos. Pas a pasito, pas a paso, lejos, lejos, a dos. Pas a pasito, pas a paso, lejos, a dos. Pas a pasito, pas a paso, lejos, a dos. Venga, pasa el pasito, pasa el pasito Venga, vengo a la casa, pasa el pasito Oye, a la iglesia de Romero Pasa el pasito, pasa el pasito Venga, vengo a la casa, 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 vengo a la casa Venga, vengo a la casa, vengo a la casa Venga, vengo a la casa, vengo a la casa Venga, vengo a la casa, vengo a la casa Venga, vengo a la casa, vengo a la casa Venga, vengo a la casa, vengo a la casa